El embajador de Polonia En el fin del siglo XIX, pero también en el siglo XX Nosotros pensamos, no tenemos las cifras exactas Que hay más de 400.000 personas de origen polaco Lo que significa que la comunidad polaca en este país es muy grande Una de las más grandes en todo el mundo Después de la comunidad polaca en Brasil y los Estados Unidos, a mí me parece Qué interesante porque esto perfila la posibilidad de acercarnos aún más Yo digo, permítame decirle a nuestros televidentes un poquito sobre la República de Polonia Miembro de la Unión Europea, está ubicada en el este de Europa Central Limita con Alemania al oeste, la República Checa y Eslovaquia al sur Ucrania, Bielorrusia y Lituania al este Y el mar Báltico y el Oblas de Kaliningrado, que es un exclave de Rusia, al norte Su superficie total, fíjense ustedes, su superficie total es un poquitito más grande Es casi como la provincia de Buenos Aires Pero su población total es casi como toda la población de la República Argentina Es decir, Polonia es un país, como la provincia de Buenos Aires y todos los argentinos viviendo dentro Es interesante, porque en términos de paridad de poder adquisitivo, su PBI y su PBI per cápita Está entre un 20-25% mayor que el argentino Su capital, por supuesto, es la hermosísima Varsovia Con aproximadamente 2.800.000 habitantes y consideramos todo el área metropolitana Es una metrópoli grande Histórica sede para la firma de históricos tratados Varsovia es uno de los principales centros económicos, financieros y culturales de toda Europa Central Polonia es una república parlamentaria, multipartidista, democrática Cuyo presidente es actualmente su excelencia el señor Bronislaw Komorowski Y su primer ministro es su excelencia el señor Donald Tusk Polonia es un país históricamente importante desde el punto de vista geopolítico estratégico Y hacer negocios con Polonia es importante para la Argentina Y es importante para Polonia también hacer negocios con Argentina Señor embajador, ¿en qué áreas estratégicas usted considera desde el punto de vista de su visión formal Como representante de la República de Polonia ¿En qué áreas estratégicas Polonia y Argentina, Argentina y Polonia, podrían trabajar en conjunto? Sí, quisiera empezar por una cifra El intercambio comercial entre la Argentina y Polonia es de más o menos 500 millones de dólares Es poco Para un gran país como la Argentina y un país mediano como Polonia Podemos hacer mejor seguramente Y además tenemos un gran déficit en el intercambio Porque nosotros en Polonia compramos mucha soja como forraje para el ganado en Polonia Y quisiéramos cambiar un poco para exportar más Porque tienen acá un gran mercado Hay un interés para los productos europeos Pero el problema es que a veces los empresarios no conocen el país No saben cómo exportar, qué cosa pueden exportar Y nosotros como embajada quisiéramos ayudarles, a los dos Para que el intercambio sea un poco más grande Y los sectores, decimos, estratégicos Pienso que sería una cosa interesante Que más turistas argentinos, por ejemplo Vengan a Polonia a conocer nuestro país Porque cuando un argentino viaja a Europa como turista Normalmente va a España, Italia, Francia Polonia no está en el circuito tradicional No está en el circuito, seguramente Ni siquiera de los descendientes de polacos, tal vez Pienso que sería interesante que vengan los argentinos Porque tenemos algunas cosas excepcionales Desde el punto de vista de un turista Y pienso que es una posible plataforma de cooperación Después nosotros producimos muchos productos Por ejemplo, los electrodomésticos Que son de buena calidad, que son bastante baratos Pienso que sería una buena, una posible zona de cooperación La compra de los productos polacos Pero de otro lado tenemos en Polonia Buenas posibilidades, oportunidades de inversiones Porque es un gran mercado Pero tenemos prácticamente alrededor todo el mercado europeo Es una otra... Yo le quiero preguntar esto, embajador Si me permite, discúlpeme que lo interrumpa con su autorización Le quiero preguntar dos cosas Una... ¿Qué saben de la Argentina los polacos? ¿Y qué tendríamos que saber nosotros más de los polacos los argentinos? Bueno, los polacos saben... No sé si mucho, pero saben algunas cosas sobre la Argentina Porque hay más, cada vez más turistas polacos Que vienen a la Argentina para descubrir el hermoso paisaje Las ciudades, pueblos Y conocen la historia de este país Saben quién fue, no sé, Edita Perón, Maradona Algunos escritores como Sábado, como Borges y otros Otros también Nosotros vimos, vemos a la embajada que hay cada vez más turistas Que vienen para admirar las cataractas de Iguazú, Patagonia, los glaciares Y es una cosa muy buena Porque así la gente se conoce mejor Y nosotros, no estoy desde mucho tiempo acá en la Argentina Pero sé que hay un interés por la Polonia De parte sobre todo de los descendientes polacos Descendientes de la segunda, tercera o cuarta generación Y que saben que somos la patria de algunas personas famosas Que la gran transformación en Europa empezó en Polonia Con el famoso obrero Lech Wałęsa y sus sindicados Solidaridad Pero no saben que hay, no todos saben que tenemos anchas playas, montañas Lagos cristalinos Y yo quisiera invitar a la gente en la Argentina para descubrir más No solamente ir a los países que son conocidos muy bien en la Argentina Para ir una vez visitar la Polonia y los países de la región, por ejemplo ¿En qué sectores estratégicos o principales, económicamente hablando Los argentinos podrían invertir en Polonia? Y la otra pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para atraer más inversiones polacas Eventualmente en la Argentina? Sí, para las dos preguntas tengo la misma respuesta Lo que necesitamos es más contactos entre ellos Porque yo conozco empresarios polacos que exportan mucho a nuestros países vecinos Y a veces pregunto, ¿por qué no piensas exportar a la Argentina? Exportas tus máquinas, muebles, no sé qué, computadoras, otras cosas A Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Alemania ¿Y por qué no buscar un mercado afuera en la Argentina? Y la respuesta es siempre la misma Sabes, no conocemos este país Está lejos, no hablamos el idioma Sería complicado, ¿por qué cambiar si todo va bien? Y pienso que tenemos los dos lados Cambiar esta actitud Y acercar mucho más contactos para hablar, ver las posibilidades Porque yo no sé, no puedo decir a un empresario polaco Vas a vender tus muebles en la Argentina Y sería un gran beneficio para tu empresa Tienes que venir acá, hablar con la gente Nosotros como embajada podemos ayudarte Pero tienes que hacer un esfuerzo Y tú mismo tienes que buscar las posibilidades Tienen en Varsovia un embajador muy activo Y estoy seguro que hace la misma cosa Invita a los empresarios argentinos para llegar a Polonia Embajador, está pasando el mensaje más contundente Que puede pasar un embajador En mi humilde entender y lo felicito Hay que conocerse para poder hacer negocios Primero hay que conocerse Permítame hacer una pausa Enseguida volvemos con más negocios